Una niña me decía ¿Para dónde vas papito? Si gusta yo voy contigo Papito de mi vida Mejor no niñita linda Es difícil a dónde voy El camino es bien malito No podría caminar No te pongas a llorar Sé que no quieras llevarte Yo te quiero niña linda Con todo mi corazón Mi niñita es bien bonita Y la quiero con cariño Por eso me desvelo No he podido llevarte El día de tu cumpleaños Yo te voy a regalar Una linda muñequita Para que vaya a jugar No te pongas a llorar Sé que no quieras llevarte Yo te quiero niña linda Con todo mi corazón No te pongas a llorar No te pongas a llorar Y la quiero niña linda Te pongas a llorar Mi niñita es bien bonita y la quiero con cariño A mí me pesa dejarla, no es que no quiera llevarte Es niña de tu cumpleaños yo te voy a regalar Una linda muñequita para que vaya a jugar No te pongas a llorar, no es que no quiera llevarte Yo te quiero niña linda con todo mi corazón Ahora si la fuimos Este es Rómulo Urbina